esta camiseta a ver a nosotros loto nos mandaba unas camisetas que eran grandes anchas y bueno en ese momento ya viste uno empezaba a querer vestirse a sentirse a gusto con la vestimenta y el entrenador de arquero marcelo missetich hacía ropa y vendía ropa con su hermano tenían una entonces yo le pedí que me hiciera camisetas con modelos con modelos míos como de che un modelo más lindo para cambiar un poco y bueno las hacía marcelo le poníamos la marquita con el sublimado le hacíamos todas las marquitas todo y por supuesto con la autorización de la firma que vestía el club pero la verdad que en ese momento eran feas las camisetas que nos mandaban y yo no a mí yo era muy especial con la ropa era muy era muy especial inclusive esta camiseta la usé todo el campeonato tenía 10 de ésta pero usé ésta porque no perdíamos ahora cuando perdí un partido la camiseta iba para afuera y venía la venía la nueva los guantes igual terminé jugando la promoción con los guantes rotos los dedos porque eran los guantes que venían que venían ganando entonces no lo cambiamos pero era muy especial con la ropa y marcelo me marcé siempre no hasta que terminé de jugar me hacía las camisetas yo debe haber festejado de lo lindo creo que es un momento que hubiese querido vivir sin duda sin duda era muy chévere grano rodrigo era muy chévere grano y creo que hubiese sido un momento para él yo lo hubiese lo imagino colgado en algún para avalancha de del monumental sin duda nada de palco nada ahí con los cuatro mil monos que tenía que nos habían acompañado en el frío todo lo imagino colgó de un para avalancha seguro y es la frase que que caracterizó siempre después de su muerte y y creo que una frase que la gente la ha entendido también la gente no se olvidó no se olvidó y el hincha del grano porque es el hincha que levantó la es el hincha más reconocido que levantó la bandera del grano por todo el país y por el mundo y no tenía miedo de decir que el hincha del grano cuando sabía que su público se debe a un montón de clubes o sea él es hincha de un montón de hay diversidad de hinchas en su público y él no le importaba y cantaba con la camiseta del grano arriba del escenario se ponía el gorrito del grano no tenía ningún problema esa autenticidad creo que el hincha del grano siempre se la reconoció la pelota quedó acá la pelota quedó ahí y después me hicieron saber que fue a los 26 a los 24 minutos 06 que fue la fecha del fallecimiento de él y yo me puse a analizarlo y yo atajo atajo el penal los 24 05 que es el cumpleaños y se levantó con los 24 06 una cosa es loco porque el penal se cobró a los 21 minutos y se pateó a los 24 recién y la pelota quedó acá yo atrapo la pelota y me queda acá justo fíjate la foto que hay te creo reventa hermano a lo que creen a lo que creemos creemos